Música Música mi vestido para ti lloré el dolor llorando de placer mi patria de placer mi madre y de mi amor llorando de placer mi patria de placer mi madre y de mi amor llorando llorando mi patria llorando 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 ¡Avención! 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 Así seré mi destino para ti, pero este dolor. Llorando, me placeré mi patria, me placeré mi madre y de mi amor. Llorando, de no ser mi patria, de no ser mi madre y de mi amor. Llorando, de no ser mi madre, de no ser mi madre y de mi amor. Llorando, de no ser mi madre y de mi amor. Llorando, de no ser mi madre y de mi amor.